Hola y parceros y parceras, bienvenidos a este video y al canal, les habla Erwin y en esta ocasión les quiero mostrar dos formas de activar el teclado digital o el teclado táctil en nuestro computador para eso vamos a entrar la primera forma es dirigirnos al menú de inicio, aquí al icono de Windows y buscar el botón de configuraciones una vez nos abre este botón de configuraciones o el panel de configuraciones, le damos aquí en personalización aquí en personalización buscamos donde dice barra de tareas aquí en barra de tareas nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar esto que dice activar o desactivar los iconos del sistema una vez entramos a los iconos del sistema buscamos acá donde dice teclado táctil y en este switch o botón le damos clic para poderlo activar y desactivar y aquí nos en la barra de herramientas nos aparecerá la opción de usar el teclado táctil solamente dándole clic la segunda forma como son dos que les prometí vamos a hacerla de una forma más sencilla todavía y sería aquí en la barra de herramientas le damos clic derecho y nos dirigimos a donde dice mostrar botón del teclado táctil simplemente le damos clic y como por arte de magia se activaría aquí la opción de usar el teclado táctil simplemente dándole clic sobre él y ya con esto por ejemplo podríamos usar un documento Word y empezar a escribir lo que queramos adicional a esto este teclado nos ofrece la posibilidad de usar emoticons o emojis para arreglar nuestros documentos y hacerlos ver de una forma más divertida recuerda que estos emoticons y este teclado lo puedes usar en cualquier parte de dentro de tu computador tanto para editar carpetas, buscarlo en el navegador web y en otras cosas gracias por haber llegado al final de este video no olvides darme tu apoyo con ese me gusta y suscríbete si quieres mantenerte al día chao chao hasta los próximos días chao